A lo largo de su historia, la Fundación Charles Darwin ha dirigido su interés al desarrollo científico. Actualmente, debido al incremento de amenazas a los sistemas naturales y sociales de las Islas Galápagos, nuestra institución concentra su atención hacia la sostenibilidad del archipiélago. Esto se ilustra de manera explícita con el desarrollo del proyecto Galápagos Verde 2050. Nos complacemos en presentar a este proyecto insignia de la Fundación Charles Darwin y nos comprometemos a seguir adelante en nuestro quehacer científico, convencidos de que solamente investigaciones integrales lograrán la tan anhelada sostenibilidad en Galápagos. Nuestro objetivo es luchar contra corriente, contribuyendo a la sostenibilidad en Galápagos, implementando un modelo exitoso de restauración ecológica en áreas naturales y de prácticas sostenibles en áreas pobladas. Debido al aislamiento geográfico y origen volcánico del archipiélago, el agua dulce es un recurso escaso. Trabajamos en 70 sitios de varias islas remotas, fincas, vías, escuelas y otras instituciones locales, usando tres tecnologías ahorradoras de agua y reciclando aguas residuales del aeropuerto ecológico de Valdez. Uno de los problemas en Galápagos para la agricultura es la falta de fuentes hídricas naturales en las islas. Esto ha dificultado mucho en la producción, lo cual ha hecho que muchos de los productos vengan de la parte continental. Por cuanto el ahorro del agua es fundamental. Y ahora viendo el programa Galápagos Verde 2050, una alternativa que podría darse para la agricultura, que puede ser sustentable. Hemos sembrado más de 9 mil plantas de especies únicas en el mundo e incentivamos a la comunidad a desarrollar prácticas agrícolas y de jardinerías sostenibles, promocionando la conservación en eventos educativos. Hacia el futuro, queremos inspirar a Latinoamérica y al mundo, para mantener nuestro planeta verde. Galápagos Verde 2050, ciencia para la conservación. Galápagos Verde 2050, ciencia para la conservación. Galápagos Verde 2050, ciencia para la conservación.